Yeah, 2013, se revan, dice así nomás Dime dónde hay, sé cómo lo enrolo y fumo para que da fly ¿Cuál es la que hay, quemo y así vivo mi vida como un freestyle? Dime dónde hay, sé cómo lo enrolo y fumo para que da fly ¿Cuál es la que hay, quemo y así vivo mi vida como un freestyle? Dime dónde hay, sé cómo lo enrolo y fumo para que da fly ¿Cuál es la que hay, quemo y así vivo mi vida como un freestyle? ¿Qué tal gente? Soy MC Repack y bueno, más que nada este video un poquito para mostrar de lo que estoy trabajando en el disco que se viene Que bueno, si Dios quiere, ya a fin de año estaría a libre descarga Para todas las personas que quieran apoyar un poco el rap chileno y el rap que estoy haciendo Y bueno, en este momento quería mostrarles un poco de lo que estoy trabajando Un temita nuevo, que también se está grabando Para que lo chequeen Estoy seguro Cuando ya nada es igual No quiero continuar Pero yo sé que al final Podré superar esto Cuando ya nada es igual No quiero continuar Pero yo sé que al final Podré superar esto A veces pienso, miro hacia atrás y me detengo Peso el valor que realmente siento por las cosas que tengo O que quizá nunca tendré O por aquellas que tuve y que jamás valore Tal vez Sentí nostalgia, no va conmigo Aún así he sentido que el corazón duele al no sentir tu abrigo Al igual que en una traición de amigos O ver que el tiempo pasa Y sigo solo a quien me erró camino Situaciones pasajeras Que desesperan a cualquiera No dejo que sean barreras Ni que se entrometan En alcanzar todas mis metas Llegar al final siempre trae consigo muchas caretas Pocas sorpresas Finales que a veces no quieres ver Pero son el fruto de acciones al crecer Cuando recién pensas en madurar Valorar el tiempo Pasar te das cuenta que ya nada será igual Cuando ya nada es igual Ya, eso es un poquito de lo que le quiero mostrar hermano Pa' toda la gente le quiero agradecer A los que siempre están apoyando Esto es MC Repa Que hermano espere los fines de año Si Dios quiere Nos vemos Let's No quiero continuar Pero yo sé que al final Podré superar esto